Muchísimas gracias por Acanacintra, el apoyo que nos da es brutal. No saben cómo se los agradecemos y todo el trabajo que están haciendo. Y todos nuestros patrocinadores y amigos que están aquí reunidos, muchas gracias. Es lo único que me queda decir. Gracias y el tropo sigue girando. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por este apoyo. A nombre del señor Jorge Curi Rojo, presidente del Consejo Directivo. Y gracias a ustedes por ese atinado esfuerzo que han estado dando patrocinadores, Canacintra, Consejo Directivo, Consejo Directivo de Canacintra. Y muchísimas gracias al presidente, a los expresidentes que aquí veo muchos y a todos los amigos. También a Marina que ha estado empujando fuerte este torneo que a ella le tocó ahora en este año. Y a todos ustedes por el esfuerzo que han hecho por estar aquí, por apoyar al trompo. Esto no sería posible sin el trabajo del consejo aquí, bien representado por Marina Guerrero. Que además de ser patrocinadora, tomó la batuta en presidir mucho el esfuerzo. Gracias en todas las oportunidades que haya, apoyemos a nuestro museo. Gracias.